Tengo una fe, estoy solo, no tengo a nadie que no amara Y para todos mis amigos de Perú, y que se muestro, la herencia Para ti, tu hermano, Chachi Un dolor muy inmenso, quedo dentro de ti Porque no tengo a nadie a quien contar Porque no tengo a nadie a quien contar yo Esta es mi soledad, que me atormenta Por eso yo tomo, el híctor maldito A ver si así puedo, olvidarme todo Por eso yo tomo, el híctor maldito A ver si así puedo, olvidarme mujer La riqueta de la hija, Alberto Muñoz, Alejandro Núñez Ya no sufra, el castor Para Beto Carrasco Y para Rolando Marco Alarco ¡Salud! Tengo un dolor muy inmenso, quedo dentro de ti Porque no tengo a nadie a quien contar Porque no tengo a nadie a quien contar yo Esta es mi soledad, que me atormenta Por eso yo tomo, el híctor maldito A ver si así puedo, olvidarme todo Por eso yo tomo, el híctor maldito A ver si así puedo, olvidarme todo Por eso yo tomo, el híctor maldito A ver si así puedo, olvidarme todo Por eso yo tomo, el híctor maldito A ver si así puedo, olvidarme todo Por eso yo tomo, el híctor maldito Por eso yo tomo, el híctor maldito A ver si así puedo, olvidarme todo